Hola mundo, estamos en la calle peatonal Wangfu Jing, de seguro lo pronuncie mal, en Beijing, capital de China, donde además de las numerosas tiendas y shoppings repletos de marcas internacionales, se encuentran un par de mercados de comida callejera, algo exótica para nuestro gusto, aunque relacionada con la cultura gastronómica local. Vamos a recorrer la zona y buscar algo para la cena, espero encontrar algo más que caballitos de mar, orugas, pulpos, arañas, anguilas, lagartijas, serpientes y esporpiones. Mucha gente, algo común aquí, una señora de un puesto me dijo que debía pagarle por filmar, otro cuento chino habitual para el trato con el extranjero. La comida está viva, apenas pasas por un puesto y parecen moverse, aunque estén empalados. Dicen algo así como, terminás con mi agonía, eso me resulta algo macabro. Los palillos con carne de vaya a saber uno qué criatura, se amontonan a medio roer por el suelo. Me imagino las condiciones sanitarias que ello propicia. Si bien es la hora de la cena, mi instinto de supervivencia exige buscar otro lugar para cenar. Es el momento de volver a la peatonal Wanfushin. La comida está en el suelo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!